¿Su nombre y el cargo que postula? Mi nombre es Marcelino Flores León. Me desempeñé como vicepresidente. ¿Cuál sería el mensaje? Con el señor García, con la lista número 3. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a los agricultores este domingo? En primer lugar, el mensaje es que nosotros vamos a trabajar con transparencia. En segundo lugar, hacer un reparto equitativo. En el agua. También, por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta de convocar una asamblea a todos los usuarios. Cualquier obra que vamos a hacer para que todos sepan y sea todo transparente. Eso es nuestra idea. Así que esperamos si llegar como ese. Ya depende de la suerte, pues que yo nos ayude, ¿no? Eso es todo. Buenos días. ¿Cuál es su nombre y el cargo que postula? Para el vocal de la Comisión de Regantes, mi nombre es Emérito Gutiérrez Rojas. ¿Cuál es el mensaje que le daría a los agricultores? El mensaje que le daría a los agricultores es por una mejor distribución de agua, porque verdaderamente, anteriormente los integrantes de la Comisión de Santiago de Cao siempre repartían el agua al que tenía más dinero y a los que no tienen más dinero lo dejaban a un lado. De manera que nosotros queremos una mejor equidad en la distribución de agua. Le invito a votar por el ingeniero Alberto García y para la Comisión de Santiago de Cao y por la lista 4 para la Junta de Usuarios de Chocope, por el ingeniero Benito Saavedra. Buenos días, señor. El nombre, su nombre y el cargo que postula. Yo, en este momento, que me comunico con ustedes, hermanos agricultores, para un bienestar de ustedes, se presenta Walter Gamboa, Luján. Con el sistema de bebida, para mejorar al agricultor, vamos a trabajar con todas las energías que se puedan dar. Voten por el 3 y por el 4 de igual manera. Uno va por la Comisión, el 3 de Santiago de Cao y por el 4, para presidente de la Junta, al ingeniero Benito Benito, en Chocope. El mensaje de los agricultores, su nombre y cargo. Mi nombre es Julio Casana Vargas. Postulo como secretario para la lista número 3. Mi mensaje es que nosotros vamos a mejorar los sistemas de riego de nuestros hermanos agricultores. Mejorando los canales, con más partidores, con puertas. Eso queremos que se mejoren los sistemas hidráulicos de nuestros hermanos agricultores. El cargo que postula y el mensaje que le daría a los agricultores. Mi nombre es Víctor Aguirre Atoche. Estoy postulando a la lista número 3 para ocupar el cargo de tesorero. Estoy acompañando al ingeniero Alberto García. Y este domingo 22, marcar la lista número 3. Y la lista número 4 para la Junta de Usuarios del Valle de Chicama, que va con el ingeniero Benito Saavedra. Gracias. Gracias. Mi nombre es Gilmer Castañeda Alba. Este, el mensaje que le puedo dar a los usuarios de acá del sector Sumanique, es que tengan confianza en nosotros, que nosotros no lo vamos a defraudar. Vamos a hacer todo lo posible de quedar bien, porque ya estamos cansados de los tradicionales que siempre, siempre nos han defraudado. Se ha quedado lo mismo en ofertas y palabras. Así que, piensen bien, porque verdaderamente nosotros, nuestro compromiso es trabajar honradamente y honestamente. Voten por la número 3, que como presidente tenemos al ingeniero Alberto García, y por la 4, al ingeniero Saavedra. Yo les recomiendo, hermanos, que en esta vez ustedes, los ganadores, no vamos a ser nosotros, sino ustedes, porque van a ver nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Y todo nuestro esfuerzo y todo lo que está en el papel, nosotros los de abajo haremos recordar a nuestro presidente para que se cumpla. Eso es todo, caballero. Bien, esta mañana nos encontramos con el señor Alberto García, quien lidera la lista número 3 a la Comisión de Santiago de Cao, del subsector hidráulico Chiclín Pongo Chongo. ¿Qué tal? Coméntenos prácticamente qué es lo que se proyecta ya a la Comisión de Usuarios cerca, pues, a estas elecciones que van a ser ya la próxima semana. Sí, ante todo, muy buenos días, señor periodista, y gracias por la oportunidad que me da. Sí, para manifestarle de que tenemos bastante acogida, gracias a Dios, y gracias a mis hermanos usuarios que están tomando conciencia, ¿no? Desgraciadamente, nadie se es perfecto, a veces cometemos, ¿no? Los errores, nos equivocamos, pero de nuestras equivocaciones, resaltamos lo mejor, ¿no? En este sentido, ¿para qué? Muchos usuarios me han dicho, ¿no? García, me equivoqué. ¿Qué le piden también los usuarios? ¿Qué es lo que, las necesidades básicas que tienen ellos? Que confíen mucho en nosotros, somos conscientes de que sin el líquido elemental, que es el agua, no hay agricultura. Bien, en todo caso, ¿alguna de las principales propuestas que se puede llevar a la Comisión de Usuarios, cuál sería, por parte de toda la ley? Ya, hoy por hoy tenemos que reorganizar nuestra institución, porque ya, ¿no? Se ha visto de que está totalmente mal, y de forma paralela tenemos que luchar para obtener el líquido elemental, que es el agua, del subsuelo, ¿no? Para, de esa forma, poder asegurar nuestros cultivos. Llegar a la Comisión, prácticamente se harían todo el tema de transparencia, el tema quizás de una auditoría, todo ese tema para que los agricultores puedan ver cuál ha sido el estado financiero y las cosas, los manejos que se han hecho en las gestiones anteriores. Exactamente, señor periodista, seremos respetuosos de sus decisiones y pedidos que se tomen de mis hermanos usuarios. Bien, ¿quiénes integran esta lista? Sí, me integran el señor Marcelino, el señor Emérito, parte de Chiquitoy, el señor Gamboa, que viene a ser mi delegado ante la Junta, el señor Casana, ¿no? De su manique, San José, y el señor Atoche, de Santiago de Cabo, y el señor... Gilmer Castañeda de Alba. Gilmer Castañeda de Alba. Bien, entonces, un mensaje final, un llamado a todos los agricultores del distrito de Santiago de Cabo, que puedan acudir a estas próximas elecciones, este domingo, pues, en la Comisión de Usuarios. Sí, les pido, ¿no?, a mis hermanos usuarios, a través de este médico, este medio de comunicación, de una manera respetuosa, que confíen en nosotros, vuelvo a repetir, y que este domingo 22 de agosto nos apoyen con su voto, marcando por el número 3, para mi persona, ¿no?, como Alberto García Rodríguez, y el número 4 para el ingeniero Benito Saavedra, que se va como presidente a la Junta de Usuarios de Bahía Chicano. Muchas gracias.